Alégrate joven en los días de tu juventud y tome placer tu corazón en los días de tu adolescencia. Devoción matutina para jóvenes, una conexión con el cielo que nos permite relacionarnos con nuestro Creador. En la voz de Daniel Ramos, desde Connecticut para el Mundo. ¿Cuán bueno es poder disfrutar de las bendiciones que Dios nos da cada mañana? Hoy nos encontramos exactamente a media semana, 2 de agosto del año 2017. Y para hoy, la matutina de jóvenes trae como título, Aprendiendo a Contar. El texto bíblico lo encontramos en Primera de Crónicas, capítulo 21, verso 2 y nos dice, Hagan un censo de todo el pueblo a Israel, desde Berseba en el sur hasta Dan en el norte, y tráiganme un informe para que yo sepa cuánto son. El 2 de agosto de 1790 se realizó el primer censo en los Estados Unidos. Abarcó toda la población e incluyó una serie de datos demográficos que permitieron trazar políticas económicas, sociales y asistenciales. Ese fue un factor que lo llevó luego a convertirse en el país de las estadísticas. Actualmente, este censo se realiza cada 10 años. El último fue en 2010 y el próximo, 2020, se realizará casi totalmente a través de Internet. Tal es la importancia de los datos así provistos que negarse a responderlo puede acarrear multas que van desde los 100 dólares para personas particulares hasta los 10 mil dólares para empresas. La Biblia menciona un censo, que fue motivo de contienda y de reprensión divina. El rey David, luego de sufrir la rebelión generada por su propio hijo Absalón, decide censar a Israel. Nota que inmediatamente después, David reconoce que había pecado al ordenarlo. ¿Pero hay pecado en un censo? Por supuesto que no. Es sencillamente una herramienta estadística. Sin embargo, como toda herramienta, podría ser utilizado para bien o para mal. El problema radica en las intenciones al realizarlo. En Primera de Crónicas 21.1, se nos dice que fue Satanás quien incitó a David a realizar el censo. Él quería medir su fortaleza militar, la cantidad de hombres que podían luchar, solo para reafirmar su poder y su riqueza. Confiaba más en el brazo humano que en el poder divino. Por su orgullo, David y el pueblo no habían cumplido con la ordenanza de Éxodo 30.11-16 de que cada varón de 20 o más años debía pagar medio ciclo como ofrenda para el santuario al realizarse un censo en Israel, para que no ocurriera mortandad. Este tributo debía ser pagado como expiación o rescate por quienes eran censados. Recordaba al pueblo que más allá del periodo militar que arrojaba el censo, la vida de ellos y el destino de la nación dependían de Dios. Actualmente, seguimos tentados a confiar más en nuestras fuerzas o en nuestra riqueza que en la bendición de Dios. Creemos que estamos seguros cuando tenemos un trabajo fijo, cuando logramos ahorrar dinero, cuando nuestra situación económica es estable y olvidamos que Dios es quien derrama esas bendiciones sobre nosotros. Hoy vive y confía en Dios como si todo en tu vida dependiera de Él. Joven, sabes, con la vitalidad que tú y yo tenemos, recordemos, no todo lo que obtenemos, no todo lo que tenemos, no todo lo que sabemos depende únicamente de nosotros. Todo se lo debemos a Dios y a Él debemos agradecer. Que la gloria y la honra sea sólo para Él, que nos da la vida, para disfrutarla, y sólo gracias a Él eres lo que eres. Recuérdalo. Que Dios te bendiga y nos vemos mañana. Devoción matutina para jóvenes. La conexión entre el cielo y tú. Un momento en el mejor momento de nuestra vida para conocerlo y vivir como Él vivía. Esta fue una presentación de Canaan Seventh-day Adventist Church y Their Ministries. ¡Hasta la próxima! ¡Gracias!